Ayudar a quien lo necesita no solo es parte del deber, sino de la felicidad. Es el dicho que los familiares y amigos de Mauro Garzón plasmaron en el boleto para la rifa solidaria a favor de este reconocido artista que actualmente se encuentra atravesando una difícil situación. Resultó que mi papi esta vez le dio un infarto cerebral. A pesar de que tuvo mucha suerte, como comentaba el doctor, se encuentra ya estable, pero él necesita de un tratamiento y el tratamiento es costoso. Mi papi necesita una rehabilitación. Recientemente mi papi está siendo visitado por una persona que sabe de fisioterapia y él necesita por lo menos unos tres meses de rehabilitación. Ante el Estado Delicado de Salud de Mauro, la Asociación de Artistas Profesionales de Napo organiza este evento para cubrir los gastos, ya que son altamente costosos. En la rifa se entregarán varios premios sorpresas para el primero y segundo lugar. Como primer premio tenemos dos pollos asados. El segundo premio es sorpresa, bueno, hay dos premios sorpresas. Solo por adelantarles que uno de los premios sorpresas es una serenata por uno de los integrantes de Azaprón, ya sea para el 14 de febrero o alguna fecha que necesiten en especial. Sí le llamo a todas las personas allegadas, a mi familia, a mi padre y a las personas que se quieran sumar a esta solidaridad para que me ayuden comprando un boleto para estar en rifa solidaria, como dice el dicho, hoy por ti, mañana. La rifa se llevará a cabo el 30 de enero en el estudio La Voz TV Online Tena a las 19 horas. Dado que por el tema de la pandemia no se puede hacer de manera abierta, lo vamos a transmitir por el estudio La Voz TV Online Tena. Se comunican conmigo y podemos quedar de acuerdo en cómo le hacemos la entrega del boleto. El costo del boleto es de un dólar y se pueden comunicar a mi número de celular para cualquier información que necesiten. Mi número es 0983-3324-52. Sus familiares solicitan a las personas de buen corazón que apoyen con la compra de este boleto que tiene el valor de un dólar. Hoy Mauro nos necesita. Michelle Garzón, Noticias al Día.